Hay un amado que conmigo está cuando no tengo fuerzas. La paz de Dios con ustedes mis hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes el Evangelio en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Les replicaron. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libres? Jesús les contestó. Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo les hace libres, sean realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme. Porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre. Pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero tratan de matarme. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Replicaron. Nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo padre. Dios. Jesús les contestó. Si Dios fuera su padre, me amarían. Porque yo salí de Dios. Y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta. Sino que él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy es muy claro en este evangelio que nos regala en el día de hoy. Y es claro que el Hijo les hace libres. Serán realmente libres. O sea, si conocen la verdad que es Jesús, entonces van a ser libres. El que no conoce la verdad se queda en la esclavitud. Quiero compartir dos puntos con ustedes en función de este evangelio. El primer punto es conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mis hermanos, la verdad es Dios mismo manifestado y comunicado al hombre. De hecho, Jesús mismo es la verdad. Por eso Jesús en un momento dijo, yo soy la verdad y la vida. Pero, lamentablemente, cuando Jesús le dijo esto, en vez de ellos motivarse, se enfurecieron. Y se pusieron con más fuerza en contra de Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque estaban ciegos por la soberbia, por la mentira. No eran capaces de admitir que vivían en pecado. Con razón, en un momento determinado, dijo Benedicto XVI, Papa Inmérito, que el peor pecado es no tener conciencia del pecado. O sea, es no reconocerlo. Cuando no reconocemos nuestros pecados, nos quedamos en la mentira, en la esclavitud. El que conoce la verdad, el que reconoce y acepta la verdad, entonces recibe la libertad. Segundo lugar, ¿qué revelan tus obras? Es una pregunta que quiero hacerles a cada uno de ustedes. ¿Qué revelan tus obras? Y también para mí. Por ejemplo, las obras de los judíos revelaban que ellos no eran hijos de Dios. Porque, dice Jesús, si fueran hijos de Dios, o sea, si ustedes fueran hijos de Dios, amarían a su hijo, Jesús. Y el no recibir al hijo supone rechazar al padre. Tampoco son descendientes de Abraham, porque ser descendiente de Abraham es entrar en el camino de la verdad, de la justicia, de la fe, de la aceptación a la persona de Jesús. Por eso Jesús le dijo una palabra muy fuerte. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque sus obras, por sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? La mentira. Y son asesinos porque tratan de matarme. Le falta fe. Sus obras son de los hijos de las tinieblas, no de hijo de Dios. En conclusión, mis hermanos, solo el que es de Dios o quiere serlo de verdad, escucha y acepta a Jesús. Y la pregunta mía es, ¿tú escuchas a Jesús, lo acepta, está viviendo en la verdad o en la mentira, en la esclavitud o en la libertad? Señor, danos la gracia de escucharte, de aceptarte, no solamente con las palabras, sino con nuestras obras. Que nuestras obras muestren que amamos de verdad a tu Padre y que somos de verdad hombres y mujeres de Dios. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal de YouTube, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que es una forma de predicar el Evangelio. En el Manto de María cabemos todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.